Nuestro hermano se estuvo compartiendo la palabra, pero anteriormente estuvimos hablando acerca de la vid verdadera, la vid verdadera, lo que es, quien es mejor dicho, quien es la vid verdadera, quien es aquel que nos da a nosotros vida, quien es aquel que nos transmite a nosotros el poder, la vida, el poder ser frutíferos para el Señor y poder dar el fruto que Él anda buscando, Él es la vid verdadera, amén, no es el hombre, no es la mujer, no es el pastor, la vid verdadera, nosotros no podemos darle a usted vida, amén, podemos darles palabras, amén, y dirigirlo a aquel que es la vid verdadera, y usted y yo tenemos la necesidad de estar unidos, de estar pegados a la vid verdadera, amén, Él es el que produce vida a nosotros, y aquel que está pegado a la vid verdadera, va a tener una transformación preciosa, amén, el que está unido, el que está pegado a la vid verdadera, hermano, va a estar, va a haber cambios, va a haber transformación, verdad, va a haber pasión, va a haber, va a haber una vida, va a haber, pudiéramos decir lo que es aquella actividad y aquella acción, aquel reflejo del carácter de Cristo, verdad, el que está pegado, el que está unido a Cristo, hermano, muchas cosas cambian, la persona, oiga, es completamente distinta, es diferente, la persona ya no se conoce, es completamente diferente a lo que antes era, aquel que está en Cristo. El que está en Cristo, cambia, amén, el que está en Cristo es diferente, y el que está en Cristo deja de hacer las cosas que antes hacía, el que está en Cristo habla diferente, amén, el que está en Cristo, el que está en Cristo, sus prioridades, sus prioridades cambian, ya ahora, verdad, su meta ya no es tanto la riqueza, se la van del mundo, ahora, sus metas son celestiales, son distintas, verdad, las cosas que cambian en aquel que sigue a Cristo, aquel que está pegado a Cristo, y aún para el mundo, parece, verdad, que hasta uno se vuelve loco, hasta así le dicen a uno, esto está medio loco, algo le pasó desde que le entregó su vida a Cristo, cambió, ya no es el mismo, se mira medio raro, amén. Así que el tema del día de hoy le pusimos por título, estamos locos, amén, estamos locos, cuantos locos hay aquí, hay unos cuantos locos, los demás a ver si se vuelven locos. Segunda de Corintios, vamos allá, segunda de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13, ya está ahí, segunda de Corintios 5, 13, dice así, Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, amén, si estamos, dice así, porque si estamos locos, porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros, para la gente. El mundo, tiene a los cristianos por locos, amén, amén, hay unos más locos que otros, pero hay unos que todavía están un poquito cuerdos, y eso es lo que me preocupa a mí, no me preocupan los locos, a mí me preocupan los cuerdos. Aquellos que todavía están en sus cinco sentidos, y que están un poquito muy cuerdos, y que no están locos para Dios. Estamos locos, estamos locos, si estamos unidos, y si permanecemos en Cristo. Estamos locos para Dios, oiga, la persona cambia, la persona es completamente diferente a lo que era antes. Ya el dinero no tiene el mismo valor que tenía antes, amén. Ya las cosas del mundo no tienen su brillo como antes brillaban. Ahora hay otras cosas que les damos un verdadero valor. Hoy decimos, y hablamos, y hacemos muchas cosas de las que no hacíamos antes, y pues el mundo dice que estamos raros, pero más que raros, dicen que hemos cambiado y que estamos locos. Que estamos locos. Y dicen que estamos locos, simple y sencillamente, por cómo actuamos, por cómo hablamos, y porque simple y sencillamente no vivimos como ellos viven. Los principios del mundo no son los principios de los hijos de Dios. Amén. El mundo tiene sus propios principios. El mundo tiene su propia forma de pensar, su propia forma de actuar, su propia forma de hablar. Y como aquel que le ha entregado su vida a Cristo es distinto, dicen está fuera de su mente. Está loco. Mira cómo habla. Mira las cosas que hacen. Y por eso dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Dice, porque si estamos locos, según el mundo. Amén. Porque si estamos fuera de nuestra mente. Porque si somos distintos. Porque si hacemos lo que hacemos y porque hablamos lo que hablamos. Es para Dios. Amén. Es para Dios. ¿Se acuerda usted de David? Cuando llegó con el arca del pacto, con el arca que representa la presencia de Dios. Su esposa estaba muy fuerte. Ella miró al rey David, le va al rey de Israel, lo miró danzando, saltando de gozo y de alegría. Porque traía la presencia del Señor a su casa. Amén. Y viene su esposa y le dice, ah, qué bien ha quedado el rey. Qué sinvergüenza. Andabas ahí brincando, saltando hasta arriba. Y se te miraban ahí todos los calzoncillos ahí tú, brinque, brinque. Qué bien ha quedado el rey. No dice calzoncillo. Yo no le dije esa persona. Pero en pocas palabras era lo que le estaba diciendo mi cara. Mira, oh, qué bien ha quedado el rey. Se ha exhibido ahí delante de los hombres, delante de la gente. Ay, qué gran alegría traes por el Señor. Mira los saltos que echas. Y dijo David, que estás ante tus ojos, ¿verdad? Me has menospreciado. Pero por causa del Señor, me haré más vida. En otras palabras, quizás delante de tus ojos, estoy loco. Quizás a tus ojos, soy una persona vida y me he rebajado por saltar de alegría y de gozo por mi Dios. Pero a tus ojos, me haré hasta más vida. Amén. Por Él. Para Él, por Él. No para ti. No para que vienes. No para que ha darte aquí. Lo que yo hago, lo hago para mi Dios. Amén. Y es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Si el mundo dice que estamos locos, no lo hacemos por ellos. Amén. Si somos distintos, si somos diferentes, si hablamos diferente, si actuamos diferentes, es que estamos locos para Dios. Amén. Locos para Dios. Y si estamos cuerdos, si hacemos las cosas bien, a los ojos de ellos, lo hacemos para ellos. Entonces la pregunta es, ¿a quién usted quiere agradar? ¿Quiere quedar bien con Dios o quiere quedar bien con el mundo? El mundo, ¿verdad? Mira a los hombres que se van a llenarse con botellas de vino, con botellas de cerveza. Andan bien a negres los hombres. Y andan tomando y se suben a esa camioneta y se van recio por las calles. A eso no le llaman locura. A eso le llaman, eso es un hombre. Eso es un hombre macho. Eso es un hombre trabajador que tiene derecho a salir y divertirse con sus amigos. Eso no es locura. Amén. Eso no es locura. Eso no es locura, ¿verdad? De que el hombre, ¿verdad? El hombre casado ande con diferentes mujeres. Que ande con diferentes mujeres fornicando. No, eso no es locura. Eso es ser un Don Juan o un Gabino Barrera. Hello. Eso no es locura. Eso es cordura. Andar con muchas mujeres no importa si llega a su casa e infecta a su esposa de SIDA o de otra enfermedad. Eso no es locura. Eso es cordura. No es locura, ¿verdad? No es locura vivir distinto y diferente. Si la mujer embarazada decide ir a una clínica y matar a su hijo, eso no es locura. Es una mujer que tomó una muy buena decisión con toda cordura. Locura es lo que los cristianos dicen. locura es que los cristianos digan que lo que la mujer trae en su vientre cuando está embarazada es un bebé. Y que aquella mujer que tomó la decisión de matar ese bebé dentro de su vientre no fue una palabra que se le llama el día de hoy una decisión o un aborto, fue un asesinato. Es locura que el cristiano se atreva a decir que lo que hizo esa mujer a tomar esa decisión fue asesinar a su propio hijo. Pero la mujer que tomó esa decisión estaba bien fuerte. Los locos son los que dicen que mató a una criatura. Eso es locura. El hombre que se cree en el que que va y se viste como mujer actúa como mujer es estar bien fuerte. La mujer que se cree hombre se viste como hombre actúa como hombre ese sí está bien fuerte o bien fuerte en el que se dice. Pero locura es lo que dicen los cristianos. Que si nació varón es varón. Esa es locura. Que si nació hembra es hembra. Esa es una locura. ¿Se acuerda a usted hermano cuando antes en los años anteriores nació un bebé? Nacía el bebé y lo agarraba el doctor y le miraba sus partecitas y decía es varón. Levantaba a beber una hembrecita y decía es hembra. y al día de hoy nace y dice no sabemos qué es tenemos que esperar hasta que crezca para preguntarle qué es. Hello eso es cordura. Eso es cordura según el mundo. Eso no se me vaya confundiendo. Eso es cordura según el mundo y según el mundo es locura que un cristiano diga bueno el varón es hembra. Eso es locura. El mundo dice que el cristiano está loca y por eso el apóstol Pablo dice aquí ¿verdad? Dice él porque si estamos locos es para Dios. Antes estábamos cuerdos ahora estamos locos Hello A lo mejor se me están confundiendo Antes estábamos cuerdos porque pensábamos de la misma forma Amén Amén Estábamos cuerdos porque a lo malo lo llamábamos bueno y a lo bueno lo llamábamos malo Por eso digo que estábamos cuerdos y ahora que estamos en Cristo estamos locos Ahora nuestra mentalidad cambiada estamos fuera de nuestra mente Aún otras palabras ahora tenemos otros pensamientos tenemos otra forma de ver la vida tenemos otros principios actuamos diferente y hablamos diferentes y como no somos del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo el mundo dice estos están locos porque no vivimos de acuerdo a las corrientes de este mundo y si una persona no está actuando igual que los demás si una persona no actúa igual que los demás si una persona no habla igual que los demás tiene que estar loco y por eso es que el mundo dice que estamos locos porque antes hablábamos igual que ellos estábamos cuerdos pero un día conocimos a Cristo nuestra vida fue transformada dejamos de ir a las cantinas dejamos de emborracharnos dejamos de andar con mujeres dejamos de andar haciendo tantas cosas dejamos todas aquellas prácticas y ahora decimos que Cristo nos ha perdonado y que vamos al cielo y la gente dice están locos que locura después de la vida que vivieron después de tantas ofensas después de tanto pecado después de ofender a Dios ahora vienen y dicen que Dios los ha perdonado y que van al cielo esto si de veras que están locos de veras que estamos locos amén porque la palabra el Señor dice que es locura la palabra de la cruz para los que se pierden amén es locura no la entienden y ellos dicen como es posible después de que hayan ofendido a Dios después de que pecaron ahora digan que Dios vino a perdonarles que Cristo murió por ellos derramó su sangre en la cruz y que ahora van al cielo y que van a mirar allá al Señor para siempre ellos dicen que es locura y dice que es locura la palabra de la cruz para este mundo es locura así que aquel que ha recibido la palabra del Señor tiene que estar loco tiene que estar loco por eso dice el apóstol Pablo verdad si estamos locos es para él es para él porque a él le creemos su palabra sus promesas para el mundo estamos fuera de nuestra mente porque antes cargábamos una botella ahora cargamos una biblia antes nos llevamos a las cantinas ahora nos congregamos en la iglesia si para el mundo estamos locos antes cantabas canciones o cantábamos canciones de la hermana Paquita la del barrio ahora cantamos al Señor estamos locos y es lo que dice el apóstol Pablo para el mundo estamos locos y déjeme le digo hermano no trate usted por favor de agradar al mundo o ser como el mundo no trate de agradar al mundo ni ser como el mundo porque al mundo nunca le daremos gusto nunca para el mundo usted y yo siempre seremos los raros los locos los fanáticos porque no vivimos igual que ellos ahora déjeme le clarifico otro punto de lo cual el apóstol Pablo estaba hablando aquí el apóstol Pablo no estaba aquí diciendo que solamente para el mundo estábamos locos amén usted conoce el espíritu leo corintios se da cuenta aquí que en si esta carta y estas palabras no se las estaba dirigiendo al mundo se las estaba dirigiendo a los creyentes el apóstol Pablo le estaba diciendo y es algo increíble hermano que le estaba diciendo a la iglesia para la iglesia soy un loco luego volve a su lado y mire cuantos locos hay a su lado o mire cuantos cuerpos y bueno aquí lo amarramos después del servicio el apóstol Pablo le escribió esta carta a la iglesia que estaba en Corinto les estaba diciendo a los creyentes y creo que lo mire conmigo voy a brincar unos cuantos versículos aquí pero dice aquí el versículo 13 porque si estamos locos es para Dios y si somos cuernos es para nosotros me voy a brincar ahí al versículo al capítulo 11 perdón brínquese conmigo al capítulo 11 ya está ahí dice así el versículo 11 perdón capítulo 11 versículo 1 ojalá me toleráis un poco de locura si tolerarle amén el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia y le dice ojalá y me toleren ojalá y me aguanten ojalá y me soporten ojalá y puedan tolerar un poco de locura porque aún para los de la iglesia el apóstol va a estar un poquito loco en otras palabras no estaba loco porque si usted lee los capítulos anteriores él dice ninguno me tenga por loco si si ahí dice ninguno me tenga por loco él dice tolerarle como mis locuras voy a hablar locuras ahí que debe hablar locuras porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia que si él está loco está loco para Dios porque él les dice que le tolere unas cuantas locuras porque él les iba a decir unas cuantas cosas a la iglesia porque él decía no solamente para el mundo soy distinto no solamente para el mundo soy diferente pero aún hasta para la iglesia aún hasta para los creyentes soy distinto y soy diferente y es importante hermano que podamos entender lo que el apóstol Pablo está hablando en contexto aquí en las escrituras y por qué él dice que le tolere sus locuras si usted mira rápidamente ahí el versículo 2 dice porque oh celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo aquí comienza a decir él un poco sus locuras comienza él a decir un poco el por qué él es como es por qué habla como habla por qué actúa como actúa por qué soporta lo que soporta por qué es que nos miran como una persona ¿verdad? pudiéramos decir impacable que no puede detener por qué es que él anda haciendo lo que hace y por eso él dice ¿verdad? que él cela a la iglesia de Dios dice como aquella esposa que está como aquella mujer que está comprometida con su amado y el apóstol Pablo dice lo que yo quiero es presentar a la iglesia virgen y pura delante del Señor dice yo quiero que la iglesia lleve a mirar a su amado ay hermano que precioso es cuando usted sabe por qué alguien hace lo que hace que precioso es cuando usted logra entender por qué es en otras palabras cuál es la gasolina que lo mantiene usted haciendo lo que hace en otras palabras hay algo por dentro que mantiene al hombre que mantiene a la mujer que mantiene al joven trabajando y sirviendo al Señor amén y cuando usted y yo estamos unidos a Cristo amado hermano va a haber un fuego que nos va a mantener sirviendo al Señor cuando usted y yo estamos unidos a Cristo vamos a actuar diferente vamos a hablar diferente amado hermano y déjeme le digo que el Señor no quiere cristianos normales amén yo escucha y dice es que yo no quiero cristianos normales tampoco yo quiero cristianos locos cristianos locos y uno no se va a entender de que tipo de locuras que vaya hablando amén no estoy pensando que va a vivir va a brindar que va a ser para bromas que no nos está hablando de ese tipo de locuras vaya hablando de la locura de la cual habla el apóstol Pablo amén él está hablando de una locura que la gente dice oye es como este actúa como este habla está demente aunque quizás no se da cuenta lo que está haciendo pero dice el apóstol Pablo ninguno me tenga por loco porque el loco no estoy él dice voy a hablarlo y mire mire lo que él dice ahí en el versículo 21 del capítulo 11 dice para vergüenza mía lo digo para eso fui fuimos demasiado débiles no lo estoy leyendo todo verdad el capítulo pero usted lo puede leer después en su casa él dice pero lo que otro tengo en lo que otro tenga osadía hablo con locura mire aquí dice los otros son muy osados para hacer cosas muy atrabancados muy muy fejoses y muy violentos y muy agresivos para hacer cosas dice pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura también yo tengo osadía está diciendo bueno no son osados para hacer cosas yo también estoy loco dice son hebreos aquí está hablando de sus locuras yo también no es claro de que se captan dicen que son hebreos yo también soy hebreo son israelitas yo también son descendientes de Abraham también yo son ministros de Cristo dice como si estuviera loco hablo yo más mire está diciendo bueno se dice son ministros de Cristo se dice ser servidores de Cristo dice como loco hablo yo más es lo que está diciendo el apóstol Pablo por eso él dice soportenme un poquito tolerenme aguanten un poco la locura que voy a hablar por algo lo estaba diciendo el apóstol Pablo porque él dice si yo estoy loco es para Dios si estoy loco es para Dios por eso dice aquí por eso dice él aquí dice que si él está loco o si él ministra si él trabaja si él sirve dice hablo como loco dice yo más y luego aquí dice por qué y cómo se mira su locura dice en trabajos más abundantes el apóstol Pablo dice que él se la pasaba trabajando para el Señor en azotes sin número amén le dieron sus buenos azotes mire cuántos en cárceles más fue encarcelado el apóstol Pablo en peligro de muerte muchas veces estuvo en peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces lo que sea bueno para las matemáticas de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno cuántos azotes recibió yo 200 unbele cinco 195 195 195 azotes en la mera espalda vienes al darnos de Cristo venga esa fue una no me voy a decir que son 95 porque se me va a cansar el brazo 195 azotes golpes recibió en la espalda fue en la cárcel estuvo en peligro dice de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno tres veces he sido azotado con barras miren aparte de eso también con barras vendieron con palos garretazos como decimos nosotros con barras una vez apendriaron tres veces he padecido náfrobo una noche y un día he estado como náfrobo en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos aquí está diciendo miren cuantas cosas he hecho por eso dice soporten mi locura amén tolerenme un poco la locura que voy a hablar y el apóstol Pablo lo que está diciendo miren las veces que me han azotado y me han apedreado miren las veces que ha estado encarcelado las veces que ha estado en el desierto oiga teniendo que caminar los que saben de caminar porque algunos ya no saben ni que es eso amén verdad que somos bien perezosos vamos en estos días al muro a la tienda y nos la pasamos veinte minutos dándole vueltas al estacionamiento para encontrar los estacionamientos bien certitas veinte minutos dándole vuelta veinte allí va a salir uno espérate espérate ahorita va a salir ay nomás vino a dejar bolsas ya se regresó y ahí está nosotros veinte minutos veinte dándole vueltas porque no queremos caminar si se hubiera parqueado estacionado allá lejos en menos de cinco minutos llega a su puerta pero estamos tan perezosos que no queremos ni caminar solamente que nos fuercen a caminar y nos hacen más perezosos y llegamos a la tienda y se tiene carritos electrónicos se siente ahí y después pregunta por qué no puede quemar calorías ya no quedamos ni caminar amén yo empecé a visto gente ahí puede caminar y si se levanta y no llega y se va con sus maletas ahí con sus bolsas a su casa vamos bien perezosos como personas el apóstol Pablo amado hermano por favor entiéndalo porque el apóstol Pablo dice que va a hablar como loco el apóstol Pablo no tenía carro amén el apóstol Pablo no tenía avión el apóstol Pablo no tenía tren y para ir a predicar y testificar de Cristo a donde quiera que iba tenía que ir a pie hello era día de servicio bueno hay que ir a congregarnos vamos a pie llueva relampague o caiga frío y aquí salen ay parece que va a llover mejor no vayamos a la iglesia aquí lo miramos en el Facebook el sosos hello no 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 ya el Facebook no lo pusimos para ustedes acaso no lo sabía amén el Facebook lo pusimos para las personas que están lejos y que no pueden llegar queremos que ellos también reciban la palabra o de una o de otra forma ver el mensaje que les llegue a ellos pero estamos tan perezosos que no podemos mover más por ahí lo miré en el Facebook por eso no llegué el domingo la iglesia pero lo miré lo miré que es eso y el apóstol Pablo a donde quiera que él iba caminaba y dice él en peligro de desiertos amén por si usted no sabe lo que hay en desiertos hay escorpiones y serpientes hay ladrones y a donde quiera que él iba hermano caminó caminaba a donde quiera que él iba y dice en peligro de río porque oígame que hoy tenemos hasta puentes para aplicar aquí el payo pero en aquel entonces llegaban a un río y que hacemos pues hay que atravesarlo y no por el puente caminando agárrese vamos peligro de río se los quería llevar la corriente los quería ahogar pero ellos que continuaban atravesando el río ahí hay ladrones ahí no importa vámonos ahí están los ladrones continuaban su camino y lo decía aún también en peligro de faltos hermanos imagínense oígame de los que menos se tendría que cuidar de los hermanos se pusieron falsos hermanos se tendría que cuidar de todo el mundo y por eso él dice me han azotado cinco veces cuarenta azotes menos uno me han azotado con varas me han apedreado imagínense hermano yo no sé usted lo han apedreado una vez cuando era chiquillo yo creo volaban las pedradas con una pedrada que le dieran no se volvió a derrimar aquel lugar si le daban una buena pedrada no volvías de acercarse aquel lugar y el apóstol Pablo hermanos había vivido en peligro no solamente de ser apedreado azotado no solamente de ser asaltado no solamente de ahogarse en el mar sino que el apóstol Pablo vivía todos estos peligros y todavía sobre todo peligro de cárcel peligro de condenación de muerte de pena de muerte y el apóstol Pablo decía para los cristianos para la iglesia hasta piensa y te estoy loco porque la gente diría ¿qué andas haciendo Pablo? mira Pablo aquí quédate en la iglesia ya no salgas hello ya no salgas Pablo mira la gente como te ofende ay Pablo ya no salgas mira como te critican ay Pablo ya no salgas a evangelizar un día de estos te van a asaltar un día de estos te van a matar por ahí un día de estos vas a pasarte un accidente y te vas a ir de este mundo y el apóstol Pablo le dice a la iglesia ¿saben qué? para ustedes parece que estoy loco porque amados hermanos aquel creyente de aquella persona que está pegada a Cristo que está unida a Cristo parece loco parece que está fuera de su mente porque ya no valora las cosas de este mundo ahora lo que valora es el reino de Dios si yo me acuerdo que hace años una hermana vino y me dijo que la estaban yendo a evangelizar y fuimos a los apartamentos y dice que le dijeron sus hijos mamá ya no andes yendo ahí a los apartamentos no te vayan a asaltar no te vayan a hacer algo no te vayan a matar ellos estaban bien cuerdos ella estaba muy loca y ella dijo no importa que me quiten la vida por testificar a Cristo Cristo entregó su vida por mí en la cruz hermano no de la mujer déjame le digo está pegada a Cristo la persona que está unida a Cristo amado hermano es la persona que aún ante los ojos de los demás parece que está locura óigame ya te fue mal ya dejaste del trabajo y te fuiste a evangelizar te fuiste a hacer eso y te fuiste a hacer lo otro la persona que según está cuerda amado hermano tristemente las cosas de Dios son locura si la persona hermano que no está dispuesta imagínese que no está dispuesta a arriesgar algo por el Señor como está su relación con el Señor por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto le está diciendo aquí a ellos ustedes me tienen por loco y quizás él decía y si estoy loco pero mi manicomio está en el cielo mi manicomio está en el cielo hermano y déjame le digo que el día de hoy más que nunca necesitamos unos poquitos más locos unos cuantos locos que puedan dejar su casa para irse a predicar a Cristo unos cuantos más locos que puedan decirle a este mundo lo que es pecado y lo que es agradable a los ojos del Señor unos cuantos más locos hermano que puedan salir y decirle a este mundo que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo se requiere hermano que la gente pueda aún expresar de nosotros que quizás estamos locos porque no hacemos las cosas que ellos hacen y porque también aún hermano dentro de la iglesia hay personas que se puedan levantar para salir y servir a Cristo necesitamos unos cuantos locos hermanos necesitamos que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a sufrir a peligrar nuestra vida de un cuantos Cristo mire que como la vida del apóstol Pablo lo que manifiesta manifiesta que él estaba unido a Cristo dispuesto a entregar su vida por eso la gente pensaba que él estaba loco porque si era este no considera su vida este no se da cuenta lo que está haciendo este en vez de ponerse a hacer otras cosas ahí anda evangelizando cruzando ríos haciendo esto haciendo lo otro amado hermano no estaba el apóstol Pablo nunca más fuerte en su mente como el día que le entregó su vida a Cristo hasta este día amado hermano nosotros entendemos realmente que es locura rechazar al Señor hasta este día nos damos cuenta que es locura perder nosotros nuestra vida y que no sirva para algo que nuestra vida pueda tener propósito y sentido para Dios es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia amado hermano y ahí nos dice a nosotros que nosotros podamos ser fieles al Señor él está aquí diciendo que él anhela que la iglesia llegue a ver a Cristo que las almas lleguen al conocimiento de quien es el Salvador que seamos locos para Cristo hay muchos cantos que se escriben aún de personas que son locas para Cristo personas que han decidido no al mundo que le han decidido no a su propia voluntad que le han decidido no a sus planes y a sus pensamientos amado hermano que necesitamos nosotros levantarnos y servir a Cristo la gente pensará que eso lo cura es más hay hasta creyentes que piensan que su esposa están medias locas pues que tanto haces en la iglesia hasta luego pues que tanto haces allá orando que tanto haces allá buscando que tanto haces oiga hermano necesitamos unas cuantas más locas necesitamos unos cuantos más locos hermano déjeme le digo aquel que está pegado a Cristo aún dentro de la iglesia su vida es distinta a los demás actúa diferente habla diferente sus planes sus propósitos sus metas sus acciones todo lo que hace es distinto y para los demás amado hermano aquel que está en Cristo y que está pegado a Cristo va a manifestar que no le importan las cosas de este mundo que no le importa lo que tenga que dejar que no le importa lo que tenga que perder lo único que le importa es agradar y servir a Cristo espero que usted venga dispuesto en este día para convertirse en un loco para Cristo que usted pueda venir en este día hermano que usted diga quiero salir de este lugar diferente bueno salir de este lugar sin vergüenza a lo que la gente diga de mí le quiero pedir que por favor se ponga de pie ahí donde está cierre sus ojos por un momento donde está y póngase de pie por favor hay una cosa que nos damos cuenta hermano entre más pasa el tiempo cada día que pasa nos damos cuenta de la necesidad que este mundo tiene de Cristo nos damos cuenta amado hermano que este mundo realmente está volteado al revés nos damos cuenta que este mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno cada día que pasa nos damos cuenta cuánto tiene este mundo necesidad de Cristo pero no solamente nos damos cuenta de la necesidad que este mundo tiene de Cristo sino que también nos damos cuenta de cuánta necesidad tiene la iglesia de Cristo que la iglesia pueda romper aquellas cosas que le han mantenido atada por tanto tiempo aquello que no le permite ser distinto y diferente a los de este mundo no queremos hablar de Dios entre las personas porque no queremos que piensen que estamos locos no queremos hablar de que Cristo viene por la iglesia porque no queremos que piensen que estamos locos no queremos decir que un día el Señor traerá juicio sobre este mundo no queremos decir que un día habitaremos para siempre en su presencia no queremos decir nada no queremos hablar de Dios no queremos hablar de la salvación porque no queremos que piensen que estamos locos por eso el apóstol Pablo dijo si estamos locos es para Dios y si estamos fuertes es para nosotros atrévete a volverte loco ante el mundo para Dios atrévete a volverte loco entre la iglesia para Dios que te miren que tú le has creído al Señor que miren que tú realmente quieres entregarle a Él toda tu vida y toda tu voluntad que no vas a ser otro del montón que no vas a ser un cristiano normal que tú vas a ser un cristiano que sigue a Cristo un cristiano que no quiere hacer mal un cristiano que le da su espalda al mundo un cristiano que se atreve a arriesgar su vida por el Señor un cristiano que no se da por vencido cuando vienen los peligros un cristiano que no tira la toalla cuando se encuentran pasando por aflicción o dolor únete a Cristo vive una vida unida a Cristo iglesia si estás loco que sea para Dios si los demás piensan que estás perdiendo la vida sirviendo a Cristo que lo piensen si los demás piensan que estás loco porque les dices que Cristo viene por su iglesia que piensen que estás loco pero sé loco para Dios te invito a este altar iglesia o quien quiera que tú seas te invito a este altar para que te unas a Cristo para que te mantengas unido al Señor que tu vida realmente sea distinta a los demás distinta al mundo y aún distinta a aquellos que están dentro de la iglesia que están viviendo lo que llamamos una vida normal el apóstol Pablo le decía a la iglesia toleren mi locura toleren que estoy dispuesto a sufrir toleren que estoy dispuesto a ser apetriado toleren que estoy dispuesto a cruzar ríos toleren que estoy dispuesto a decirles la verdad estoy loco pero loco para Dios para servirle para entregarme mi vida loco porque he despreciado este mundo y he buscado aquel reino celestial